El amor que vale Bienvenidos a El amor que vale Estamos en una serie de estudios bíblicos sobre profecía Recordando el mañana Verá, la Biblia nos habla sobre el mañana Y la Biblia nos habla sobre los últimos días Van a venir días de persecución ¿Ha sido perseguido por su fe? No es del todo tan malo De hecho puede ser la señal De que usted está viviendo verdaderamente por el Señor Jesús Alguien dijo que el problema con los cristianos de hoy Es que nadie quiere matarlos Quizás sea porque nos parecemos demasiado A este mundo Pero si usted vive para el Señor Jesús Usted conocerá la persecución El mensaje de hoy ¿Cómo prepararnos para la persecución? ¡Gracias! 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 Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5 Vamos a estar hablando acerca de una de las señales de los últimos tiempos Y esta es la persecución de la iglesia Sabía que esa es una de las señales de que estamos viviendo En los últimos días Hoy deseo hablarles sobre cómo prepararse Para la persecución Porque tan cierto como que estoy de pie aquí La iglesia Sufrirá cada vez más Y más Y más Persecución No hay ninguna forma Ninguna forma En que usted pueda ser un creyente genuino Y estar exento La Biblia dice en 2 Timoteo Y también Todos los que quieren vivir piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecución Está bastante claro Todos y padecerán Sin dudas ni peros El nuevo chivo expiatorio En el mundo Es el creyente de la Biblia Puede ser la persona Más odiada y perseguida En esta tierra Hoy el creyente bíblico de hoy Lo soporta todo Desde limitaciones de su libertad Sus derechos civiles Ridiculización a través de los medios masivos Y muchos Están en prisión Y hasta son Son Ejecutados Veamos que tiene que decir la Biblia sobre esto Por favor Leamos Mateo capítulo 5 Empezando en el versículo 10 Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Me alegro que esto esté allí Jesús dijo Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es El reino de los cielos Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande En los cielos Porque así Persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Vosotros Sois La sal De la tierra Pero Si la sal Se desvaneciere Con que será salada No sirve Más Para nada Permítame sugerir Que tenemos Demasiados Creyentes Buenos Para nada No sirven Más Para nada Sino para ser Echada afuera Y hollada Por los hombres Vosotros Sois La luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Hay una manera En que usted Puede escapar La persecución Solo Deje de ser Sal y luz No tenga Convicciones Codese Con este Viejo mundo Amoldese A este mundo Así no enfrentará Ninguna Persecución Cuando asistí A la universidad Tenía un trabajo En construcción Era ayudante De carpintería Y esos carpinteros En este trabajo Me preguntaron Hijo ¿Qué vas a hacer Con tu vida? Yo les contesté Dios me llamó A predicar En ese momento Empecé a hacer El hazme reír Comenzaron los chistes Acerca de predicadores Utilizaban vocabulario vulgar Y ese tipo de cosas Y un hombre Me llamó a parte Y muy serio Me dijo Joven Si vas a ser predicador Permíteme decirte Cómo ser uno bueno Yo conozco un predicador Todos lo amamos Él nunca habla Sobre política O religión Él me dijo Si quieres ser Un buen predicador Nunca hable Sobre política O religión Y te Amarán Solo Codéate Con este viejo mundo Y quizás Todos Te amarán Permítame decirle algo En la vida Del creyente El gozo Es el termostato Usted puede ajustar El termostato Y decir que va a vivir Con gozo Porque Este es Interno Y no depende De las circunstancias Pero si el gozo Es el Termostato La persecución Es El termómetro Este muestra Cómo está usted Viviendo Para el Señor Jesucristo Existen tres puntos Que deseo poner En su corazón Estos emanan De este pasaje Ora a Dios Que usted se prepare Para vivir En estos últimos días Y a propósito Hay cosas que usted Debe escribir Permanentemente En los corazones Y mentes De sus hijos Puede ser Que usted Sobreviva Pero ellos no A menos que usted Los incruste En sus corazones Tres puntos Sobre la persecución Al acercarnos A la segunda venida Del Señor Jesucristo Primero Nosotros Debemos Esperar La persecución ¿Por qué Somos perseguidos? ¿Por qué Los creyentes Bíblicos Son perseguidos? ¿Y por qué Han sido perseguidos Por Dos mil Años? Tres razones La primera Por el estilo De vida Que llevamos Somos diferentes Mira el versículo 10 Bienaventurados Todos los que Padecen ¿Qué? Persecución Por causa De la justicia Es por eso Que usted Es perseguido Por causa De la justicia Usted sabe Lo que significa La palabra Justicia Viene de una Palabra griega Que significa Dividir Ser diferente Vivimos en un mundo Que engendra Conformidad Inclusivamente Al mundo No le gustan Los que Son Diferentes Escuche Amigo Nosotros Somos diferentes Somos hijos De luz Ellos son hijos De las tinieblas Nosotros Estamos vivos En el espíritu Ellos están muertos En el espíritu Vivimos por la fe Ellos viven Por la vista Por ello Nosotros Los entendemos Pero ellos No nos entienden Somos diferentes Y ellos Odian las diferencias Somos la sal Sabemos que La sal Da sabor Pero deseo Decirle algo más Si frota la sal En una herida Irrita Arde Somos la luz Y cuando las personas Están en un cuarto Oscuro Y usted Enciende la luz Ellos gritan Oiga Apaguen esa luz Los hombres Odian la luz Porque sus obras Son malas La segunda razón Por la que nos persiguen No solo es el estilo De vida que llevamos Sino las mentiras Que sufriremos Por favor Lea de nuevo El versículo 11 Bienaventurados Bienaventurados Sois cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase De mal Contra Vosotros Mintiendo Diré algo Que quizá Les sorprenda Pero Sabía que dirán mentiras Acerca de usted Contarán mentiras Acerca De usted ¿Cómo condenaron A Jesús? Con falsos testimonios ¿Correcto? Con falsos testimonios Ahora ¿Qué inició La primera persecución De creyentes En Roma? Fue Nerón Quien dijo Una gran mentira Nerón Quemó Roma Según la historia Y necesitaba Una víctima Propiciatoria Él estaba en medio De un enorme proyecto De remodelación Y quería deshacerse De los barrios bajos Y él se dijo A sí mismo Esta es una buena forma De hacerlo con fósforo Bueno no tenían fósforo Sin embargo Quemaron Roma Pero al salirle El tiro por la culata Intentó poner la culpa Sobre los creyentes Él dijo Ellos son los que Hablan sobre Hacer que el mundo Arda con fuego Culpen A esos Cristianos Es mejor que esté Preparado amigo Ellos van a mentir Acerca de usted Mienten acerca de Jim Dobson Mienten acerca de cualquiera Mienten acerca de mí No crea todo Ellos dirán Toda clase De mal Contra vosotros Mintiendo Por causa del Señor El estilo de vida Que llevamos Esa es una razón Somos diferentes Las mentiras Que sufrimos Y esta es la tercera razón Y es la razón principal El Señor que servimos El Señor que servimos El diablo no diseñó Su ataque Principalmente contra usted Él está intentando Agredir a Jesús Al atacarlo a usted Porque usted es su representante Observe de nuevo Lo que el Señor dice En el versículo 11 Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Preste atención Por mi causa El Señor que usted ama Si usted ama a Jesús Usted va a ser Perseguido El nombre de Jesús Siempre ofende Al no creyente Sabía que uno de sus dones Es la habilidad De sufrir por Jesús Filipenses 1.29 Porque a vosotros Os he concedido A causa de Cristo No solo que creáis en Él Sino también que padezcáis Por Él ¿Ama usted a Jesús? Entonces no se queje Cuando la persecución llegue Por causa de Él De su precioso nombre Este es el primer punto Esto es lo que estoy intentando Poner en su corazón Nosotros debemos esperar Persecución Aquí está el segundo punto No solo debemos esperar La persecución Debemos aguantar La persecución Realmente no existe Ninguna manera De evadirla Permítame decirle Cómo va a venir La persecución En primer lugar Puede ser a través De insultos personales De nuevo Mire el versículo 11 Bienaventurados Hoy es cuando por mi causa Os vituperen O insulten A ellos les fascina Insultarlo A usted va a ser El asmerreír Lo ridiculizarán Y sabía que el insultar A los creyentes Es un gran negocio Una nueva estrella Del rock Marilyn Manson Ha hecho popular El insultar A los creyentes Él vendió más De un millón De copias De su Producción El anticristo Superestrella Ha estado en la portada De la revista Rolling Stone En Los Angeles Times Publicó un artículo Acerca de él Él decora su escenario Con estandarte De ese estilo nazi Y logra Que Que los adolescentes Y adultos jóvenes Paguen 20 dólares o más Para ir a un concierto En estos Ellos empiezan A gritar Una mantra Que dice esto Odiamos El amor Amamos El odio Y la gente Va a oír A este hombre Se viste con ropa oscura Usa rímel Y lápiz labial negro Esto es lo que él dijo Escuche No se No se deje Oprimir Por el fascismo Del cristianismo Él es uno de los cantantes Más populares de hoy Habrá Habrá Este Este vituperio Vendrán los insultos personales Pero habrá algo más No solo insultos personales Sino también Intimidación física Notemos nuevamente Lo que dice Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Ahora Perseguir aquí significa seguir Pero a veces quiere decir Seguir con el fin de encarcelar Hay personas en este mismo momento En prisión Porque han protestado contra el aborto Es decir Están en la cárcel El doctor James Dobson Dijo en uno de sus recientes boletines Que en mil novecientos noventa y seis Más de ciento sesenta mil creyentes Fueron ejecutados Asesinados Por Jesús Él señaló que Más personas han perdido sus vidas Por defender su fe En este siglo Que en todos los otros diecinueve siglos Juntos Antes de este En un siglo No piense que los mártires vivieron en los días de antaño Nosotros vamos a enfrentar la intimidación física El tercer punto Hay la persecución En la que podamos reclutarnos Sabela podemos usarla Podemos usarla para la gloria de Dios Por favor note lo que Nuestro Señor dice En el versículo doce Gozaos Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros ¿Cómo recluta la persecución? ¿Cómo toma lo que el diablo designó para mal Y lo convierte en algo bueno? Bien primero simplemente continúe reinando en la vida Reine en la vida Reine Para reinar en la vida Note lo que el Señor dice en el versículo diez Bien aventurados los que padecen persecución Porque de ellos es el reino ¿Qué? El reino El reino Nosotros estamos en un reino Hay tres niveles de vida Existe el nivel infernal Existe el nivel humano Existe el nivel celestial ¿Cuál es el nivel infernal? Es cuando las personas buenas Son perseguidas Por las personas malas Por hacerlo bueno Es devolver mal por bien Ese es el nivel infernal Muchos viven en el nivel infernal En nuestro alrededor Luego tenemos el nivel humano ¿Sabe cuál es el nivel humano? Es pagar bien por bien y mal por mal Eso es el nivel humano ¿Cuál es el nivel celestial? El nivel celestial es donde habitan los hijos del rey Y es devolver ¿Qué? Bien por mal Bien por mal Estamos en el capítulo cinco de Mateo Por favor empecemos a leer en el versículo cuarenta y tres Mírelo Hoy esto es difícil Pero debemos creerlo Porque está en la palabra Jesús dijo En el versículo cuarenta y tres Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Ese es el nivel humano Nivel humano Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Llorad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que Seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos E injustos Si la gente lo persigue No se ponga a su mismo nivel No se vengue ¿Por qué? ¿Dónde está usted? Usted reina con el Señor Está en el reino ¿Dónde están ellos? ¿Están en el nivel humano O en el nivel infernal? Présteme atención Usted dice Me voy a vengar Usted está aquí Y ellos están aquí Usted se pone al mismo nivel ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? Usted bajó No se vengue No se vengue Reine Gobierne Usted está en el reino Usted está en el reino Pero no solo reine en su vida Regocíjese en el Señor Por favor miremos en el versículo 12 Gozaos y alegraos ¿Por qué se regocijen en el Señor? Escúcheme amigo Como dije Usted tiene que ganarse la persecución No va a ser perseguido Si no vive para Jesús Pero si lo persiguen Diga aleluya Aleluya Ellos ven a Jesús Recuerde cuando llevaron A los oposteles al concilio Escuche Y les advirtieron No prediquen más El nombre de Jesús O los pondremos en prisión Ya vieron lo que le hicimos a Él Lo mismo haremos con ustedes La Biblia dice Y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos de haber sido tenidos por dignos De padecer afrenta por causa del nombre Gozosos de haber sido tenidos por dignos De padecer afrenta por causa del nombre Reinen la vida Regocijes en el Señor Si lo persiguen Y aquí está el tercer punto Regale amor Solo ame Y continúe amando No es tenerles lástima Es amarles Y si nosotros hacemos esto Seremos como los profetas Jesús dijo Porque así persiguieron a los profetas Pero gracias a Dios Por los profetas Sabía que la palabra mártir Y la palabra testimonio Son la misma palabra en el idioma griego Hubo un hombre que fue perseguido Su nombre era Esteban Y él era un diácono Y lo estaban persiguiendo Cuando lo estaban apedreando Salió de su boca tal amor Cual nunca usted ha escuchado salir De la boca de un hombre Él empezó a orar Por los que lo estaban apedreando Él empezó a orar diciendo Señor No les tomes en cuenta este pecado Y él oró por los que Lo estaban persiguiendo Y apedreando La Biblia dice que su rostro Se parecía al de un ángel Él dijo He aquí veo los cielos abiertos Y a Jesús de pie A la diesta de Dios Jesús podría haber estado sentado Pero estaba de pie diciendo Bienvenido a casa hijo Bienvenido a casa Bienvenido a casa Esteban Tú no te avergonzaste de mí Tengo un hijo llamado Esteban Tú No te avergonzaste De mí Había un hombre allí de pie Que presenció todo De hecho Él estaba cuidando las ropas O mantos de todos Su nombre Era Saulo Él odiaba A los cristianos Pero él nunca sacó Esa imagen De su mente Después en el camino A Damasco Jesús se le presentó Y le dijo Saulo Dura cosa es Dura cosa te es dar cosas Contra el aguijón Él está hablando Sobre el aguijón Para los bueyes Porque algo lo acosaba ¿Sabe lo que era? Una cara como de ángel Un rostro sangriento Que brillaba como el de un ángel Un hombre Que mostró Amor Sobrenatural Vamos a ser perseguidos Pero sabe que No solo debemos esperarlo Aguantarlo Sino que debemos reclutarnos Para Jesús Amén Amén Padre Ayúdanos A estar firmes Estar firmes por Jesús Como soldados De la cruz Para alzar en alto Su estandarte real Que no debes sufrir Ninguna Pérdida Señor Jesús Ayúdame a nunca Nunca Querido Salvador Avergonzarme de ti Tú quien moriste por mí Amén